¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Mariana, estoy súper contenta el día de hoy. La verdad es que ya me sentía un poco desaparecida de YouTube, pero aquí andamos. Las últimas semanas he estado en la escuela y ahorita estoy de vacaciones. Para los que me siguen en mis redes sociales sabrán que ando en la playa y todo eso. Y si no me sigues, te voy a dejar mis redes sociales aquí abajo para que vayas y me sigas. Ahorita estoy de vacaciones, disfrutando, regresando, tengo que ponerme al corriente un poquito con la escuela. El video de hoy es una colaboración con Pame, una blogger de Argentina que conocí en un viaje a Panamá que estuvo padrísimo. Y la verdad es que ya me cayó perfecto, entonces estuvimos platicando y decidimos hacer un video de bebidas refrescantes y bebidas calientes. Porque como sabrán, bueno, como pueden ver aquí atrás, yo estoy en un lugar con demasiado, demasiado calor y lo único que quiero es bebidas refrescantes. Y estoy segura que si tú estás en un lugar donde hace demasiado calor, también vas a querer. Pero igual y si tú estás viendo este video y vives en un lugar donde hace demasiado frío, no está haciendo calor y todo eso, las bebidas calientes que va a hacer Pame te va a caer perfecto. Entonces, en la descripción te voy a dejar el link de su video para que vayas y lo cheques. Entonces, esperemos que les guste bastante, lo hicimos con mucho cariño para ustedes y pues vamos a empezar con el video. Para el primero necesitamos dos tazas de raspberries congeladas, el jugo de dos limones, media taza de azúcar y dos tazas de hielo. Pueden ser más, los que tú creas que sean necesarios. Ahora todo lo vas a meter a la licuadora, los hielos, el azúcar, todas nuestras raspberries. Este sinceramente es mi favorito, tiene un sabor súper dulce y es muy refrescante. Aquí en donde estoy hace demasiado, demasiado calor, entonces se ve un poquito derretido porque en lo que tomo las fotos, lo grabo, pero aguanta perfecto para disfrutarlo en donde sea. Para el siguiente, necesitamos dos mangos en cuadritos, dos cuartos de taza de yogur griego o tu favorito, media taza de agua de coco y muchos llenos para que refresques. Y ahora vas a licuar todo perfectamente. Como pueden ver es demasiado fácil, pero quería grabarles todo el proceso. Este te tiene que quedar medio espeso y una vez que lo tengas listo lo vas a meter al refrigerador en lo que preparamos el otro. Para este vas a necesitar una taza y media de fresas congeladas, tres cuartos de yogur griego, un plátano y por cierto necesitan también media taza de agua de coco y hielos. Y lo vamos a meter a la licuadora y al igual que el de mango tiene que quedar una mezcla espesa para que sepa delicioso. Y listo, llegó la hora de servir esta deliciosura y lo mejor de todo es que tienes dos sabores en uno y puedes mezclarlos o como yo le hice mitad mango y la otra mitad de fresa. Este sé que les va a encantar, entonces tienen que hacerlo. Para el último usé dos tazas de raspberries congeladas, media taza de azúcar y una taza de agua. Ahora, puedes servir en un frasco todo el smoothie que hayas preparado o lo puedes hacer como yo que en la parte de abajo puse un poquito del smoothie. También agregué hielos y más agua fría para que refresque y esté bien hidratada. Entonces, otra cosa que puedes hacer también al final es agregarle un poquito de limón y más raspberries. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues ya sabes que si te gustó el video no olvides darle like, suscribirte para que crezcamos más y más y más y más. Y pues ya me voy, les mando un beso y ya me voy porque tengo calor y me quiero meter a la alberca. Entonces, les mando un beso, espero que estén teniendo unas vacaciones muy bonitas y ya acabaron, no importa. El regreso a clases también está padre. Y pues ya me voy a callar porque se acabó, ¿no? Les mando un beso y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! Y pues qué mejor que terminar este video metiéndome a la alberca.